Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Déjame, y lo nuestro aquí termina Déjame, pero porque ahora soy yo quien se cansa de ti Viernes afuera la noche vuelve a llamar Nunca se sabe que vendrá Son miles de historias que pueden hoy empezar Nunca se sabe que será Siento que no dejas que salga el sol Porque me quieres solo por la noche y te pierdo Si adentro estoy lleno de sentimientos Te quieres burlar de mí Déjame, que quererte fue mi visión Déjame, y yo fui tu desperdicio Déjame, que este cuento se ha acabado Déjame, es lo que siempre habías buscado Es sábado y sales vestida para matar Nunca se sabe que vendrá Y en de madrugada me llamas vuelvo a colgar Nunca se sabe que será Siento que no dejas que salga el sol Porque me quieres solo por la noche y te pierdo Si adentro estoy lleno de sentimientos Te quieres burlar de mí Déjame, que la vida no termina Déjame, me cansé de las mentiras Déjame, y lo nuestro aquí termina Déjame, pero porque ahora soy yo quien se cansa de ti Déjame, 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 dé Déjame, que la vida no termina Déjame, me cansé de las mentiras Déjame, ni lo nuestro aquí termina Déjame, porque ahora soy yo quien se cansa de ver Que quererte fue mi vicio Déjame, ni yo fui tu desperdicio Déjame, que este cuento se ha acabado Déjame, de lo que siempre había buscado